Cámara chilena de la construcción presenta Cámara en Acción, un programa radial dirigido para difundir, comentar e informar el quehacer de la industria de la construcción, el desarrollo regional y los beneficios para los trabajadores del sector. ¿Cómo estamos? Buenas tardes y bienvenidos al programa Cámara en Acción, iniciativa de la Cámara Chilena de la Construcción Cedarica. Como siempre, la cita a este encuentro es todos los lunes de 12.30 hasta un poquito antes de las 13 horas por la señal de Radio Capísima 104.9 y por Capísima Multimedial.cl para todo el mundo. Hoy, lunes 8 de noviembre de más, tenemos un par de importantes consejos que darles, recordarles que la campaña Date el Tiempo Salva Tu Vida para que todas las mujeres vayan y se hagan el examen contra el cáncer de mamas, una enfermedad que afecta mucho a las mujeres, cada tres horas se diagnostica una mujer con cáncer de mamas, así que vaya y hágase el examen. Puede ser incómodo, sabemos, pero es fundamental que vaya y que lo haga. Y además, les recordamos que la última semana de octubre, la Cámara realizó el encuentro ciudad-vivienda, mixtura patrimonial, en la cual se dio a conocer un mapa interactivo, donde se destacan diversas edificaciones simbólicas del casco antiguo, como la aduana, la estación del ferrocarril, la casa boloñese, entre otras, lo que será un aporte para el turismo. Para, si usted puede verlo, lo puede compartir con sus amigos, con sus contactos, se mete a cshc.cl, buscadica a la esquina superior, y después mapa interactivo, y ahí hay un mapa que usted puede tomar, reenviar a sus contactos, lo puede también, si usted tiene una página web, lo puede alojar en la página web, esto es trabajar en red para promover el turismo, y es un primer paso para apoyar el quehacer en aquí, la región de Arica y Parinacota. Y ya entrando en DDAIE, lo vemos en pantalla y mapa interactivo, para los que están conectados por la web, entrando en detalle, hoy queremos hacer un programa, una reflexión, respecto, estamos a fin de año, a la Arica del 20-29, momento en que se cumplen 100 años de la elección de esta zona como parte del territorio nacional, y por supuesto que hay que ya celebrarlo en grande, y planificar y proyectar lo que es Arica del 20-29. Para ello, invitamos a dos importantes líderes locales, hoy ella es Alejandra Acevedo, quien es de la Cámara de Turismo, y también a Donaldo González, de la Cámara de Comercio, a quien damos la bienvenida, y que esperamos, a ver si nos escuchan. ¿Cómo está Alejandra? ¿Cómo está Aldo? Buenas tardes. Hola Alberto, bueno, primero, gracias por la invitación, y claro, un gusto participar con ustedes aquí en este programa, y es muy entretenido. Alberto, un saludarte, Alejandra, buenas tardes, tanto tiempo que nos vemos, te veo por el puro diario, la pura declaración del diario, te he dicho a Alejandra, y amigo Alberto, tanto tiempo que nos lo veo, gusto, gracias por la invitación, así que aquí estamos para para garantizarme conveniente. Perfecto. Sí, como les comentaba en la introducción, estamos ya a fin de año, y estamos proyectando un tema que va a ser importante desarrollar, que es la Arica del 20-29, que es la Arica cuando son 100 años de la anexión del territorio de Arica al territorio nacional. En ese sentido, quería preguntarle a ustedes, invitarlos a soñar y preguntarle primero por Alejandra, Alejandra, ¿cómo sueña la Arica del 20-29? Bueno, yo creo que hemos estado como en tantas reuniones, encuentros, todo, y yo creo que todos soñamos con una Arica, bueno, a todos somos muy fanáticos de Arica, a todos nos gusta mucho la ciudad, por eso que también estamos acá, porque si algo que coincidimos es que los que estamos aquí, los pequeños empresarios que nos quedamos aquí en la región, es porque realmente creemos e invertimos en Arica, ¿ya? Porque, no sé, yo en mi calidad de hotelera, en una de esas con el mismo hotel, yo me podría instalar en Antofagasta quizás, y estar ganando quizás tres veces debido al movimiento minero que hay quizás en estas regiones, pero nosotros si apostamos por Arica es porque realmente apostamos por el turismo, y por eso nuestra visión siempre ha sido turística 100%, y claro, hay muchos proyectos, y claro, también hemos juntado mucho con la Cámara Chilena de la Construcción, donde nos vienen prometiendo hace mucho rato grandes edificaciones como el Museo de la Cultura Chinchor, el arreglo del borde costero, que son como las grandes obras que podrían de verdad ser una inversión en Arica, donde podría atraer a otros inversionistas privados, dependiendo de la inversión pública que se haga, y yo creo que a partir de eso, ni siquiera es un sueño para el 2029, yo creo que es un sueño que venimos anhelando desde hace ya hartos años atrás, y seguimos esperando los inicios de estas obras, si bien ya vemos unas cuevas de anzotas renovadas, que es un atractivo muy bonito, vemos que hay, no sé, un 10% o menos quizás de desarrollo de un borde costero, pero lo que queremos es que ojalá que, porque tampoco quiero soñar con tantas cosas que no se puedan hacer, si las cosas que ya se dijeron que se van a hacer se pudiesen concretar, yo creo que con eso ya tendríamos un gran avance para el turismo y comercio de la región. Perfecto. Donaldo, lo mismo, ¿cómo sueñan ahí desde la Cámara de Comercio en la Arica del 2029? Que se ve lejos, pero no está tampoco tan lejos. Donaldo, ¿me escucha? Tiene el micrófono silenciado, no sé si me logra escuchar. Ah, ahí, a mí me tiene pillado la tecnología, me tiene bien pillado en ese aspecto, así que, mire, yo creo que son bien pocos los que estén soñando lo que va a ser el 29, como ahí todo cambia tan rápido, todo ha evolucionado la tecnología, los avances, los avances que han sucedido en el país y mundialmente también, es muy rápido, nos hemos adelantado unos cuatro cinco años con mucha facilidad, muchos cambios, reemplazando al personal, prácticamente de esa forma con la tecnología, ¿cierto? Y claro que está cerca de cumplir los cien años del tratado, pero en ese aspecto yo diría, sinceramente la gente no está muy preocupada, yo creo que la gente ya tiene otro concepto de eso, de vivir a mayor acercamiento, ya no tanto de frontera, sino más humana, más que nada, comercial, turística, porque uno sabe que prácticamente se vive una sola vez, ya eso, ya eso de confrontacional quedó en el pasado, y nosotros en esa especie tenemos que compartir sobre todo con esta, hemos sacado varias lecciones con este, con el COVID, ¿cierto? Con este virus, que nos ha hecho reflexionar y tener muchos cambios. Ahora también hacer proyectos a futuro, con una inestabilidad política, con una inestabilidad económica, y también un descontento social, que en estas dos situaciones que suceden se han producido, un descontento social, y con una serie de reformas, uno escucha que nada, que nada, miren, nada favorece, digamos, ni al comercio, ni ni tampoco muy poco al turismo, pasando mayores costos operativos, los costos operacionales van a ir en el momento si se llegan a aceptar ciertas reformas, y hay demasiado populismo en nuestros candidatos que están preparando, entonces es muy difícil, es muy difícil visualizar un futuro, cierto, ¿cierto? Viene que estemos todos contentos y estemos todos de acuerdo, está muy pluralizado, ¿cierto? La política nuestra, muy pluralizado, y yo creo que a corto plazo no se 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 duro, digamos, que podamos que la agua se pueda encarnar, hasta que después de las elecciones, yo creo que más o menos podemos ya sacar en cuenta lo que va a suceder. ¿Qué mejor va a Rommel? Yo le digo sinceramente el comportamiento de la bolsa, el comportamiento de los créditos, el comportamiento de la inflación, que haga inflación, imagínese, 1.3 fue en medio, es una, es una, es una, es una riquísima. Perfecto. Pero, Donaldo, si, si usted vendiera a lo mejor alguna, alguna obra, obviamente hay, hay que verla o el estado que el país se va a encontrar en ese momento, pero una obra que usted, porque, por ejemplo, en Tratión se habla mucho de un centro psíquico, de una desaladora, de otro en Valsely Vilca, que va vinculado al tema agrícola, eh, están muchos otros, yo creo que están empezando ahí por el tema de Azapa, hacer otro a lo mejor en un un algo en el en el borde costero, vea usted alguna alguna obra que a lo mejor emblemática que signifique un mover, levantar el ánimo a lo mejor, lo vea así, vea alguna obra destacada que le llame la atención de implementar a futuro. Yo sabía que había se hizo una, había una 70-80 obra por el plan de, de Solanorte, ¿cierto? El Oxidon se dio, el plan de Solanorte. El Pexel. El Pexel y lo único, el Pexel y lo único, prácticamente, estamos viendo el, este, el Chironta, ¿cierto? Que va, va a ser muy bueno, ojalá en Azapa existiera algo parecido, pero uno no puede estar con, con, con puro sueño que en realidad no se van a, a, a concretar. Yo creo que aquí el desarrollo más urgente que está sucediendo es el asunto del agua, para el desarrollo agrícola y el desarrollo turístico, que ha, que ha, que ha estado, yo creo que está muy bien, y sobre todo el desarrollo turístico interno nuestro, de nuestro país. Yo creo que ese va a ser el más fuerte, porque de afuera va a ser, va a ser un poco, mucho más difícil, y si va a venir un desarrollo turístico del exterior, bueno, va a haber muchos, muchos controles, para que, porque el virus, por lo que uno escucha, prácticamente llegó para quedarse, y a corto plazo, no se ilumbra que no, no podamos, digamos, eliminar, y quede como cualquier virus, ¿cierto? De, que nosotros ya, ya tenemos, estamos, en nuestra, en nuestra vida, que se ha perdido un poco, de modo, las vacunas han servido mucho, en esa parte del gobierno, tenemos que ver que fue un papel muy importante que cumplió con las vacunas, porque aminoró mucho la, la cantidad de muertes en nuestro país, y, pero, eh, la población ha dejado un poco de cuidarse, porque piensan siempre que el vecino se va a enfermar, no uno, y no es así, el virus puede atacar a cualquiera, aunque esté vacunado, pero está más o menos comprobado que, eh, igualmente, de, 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 bueno, y no podemos nosotros, por ejemplo, gente irresponsable, que no se ha vacunado, tengamos que correr, eh, esos riesgos, pero ojalá que, eh, se puedan ir cumpliendo, uno va viendo, no, no se puede hacer, yo no, no veo proyectos en largo plazo, no sea, no sea lejano, se lo verán, pero yo creo que tenemos que ir viendo el día a día y que podemos ir mejorando, porque, ah, todo depende de la situación política y económica que, que nos veamos a futuro. Perfecto. Alejandro, la misma, la misma pregunta, que ve, ¿tiene algún hito, como la turística, algún hito que digan, este puede ser un motor de impulso que genere más movimiento en, en, no solamente en turismo, sino que también como región? ¿Tiene alguna, algún caballito de batalla por ahí? Es que, bueno, un poco tomando lo que dice Aldo, eh, claro, depende mucho de nuestras autoridades, tanto nacionales como regionales, eh, y como decía, el caballito de batalla va a depender del área en que uno trabaje. Nosotros somos turísticos y, sin duda, eh, apostamos mucho con el museo, quizás, de la cultura chinchorro, eh, apostamos mucho por el arreglo del borde costero, que considero que pueden ser los grandes hitos, pero la verdad es que, según el PEC, hay muchas obras de infraestructuras que están pendientes, entonces yo creo que, si, y Arica, eh, la cortaron un poco con la cantidad de estudios que se hacen y un poco más de ejecución, porque, de hecho, ya vemos que, eh, el, el nivel de, de ejecución de proyectos en la región es, pero, bajísimo, no, no, no manejo la cifra exacta, pero sé que es menos de un, quizás un diez o un quince por ciento de ejecución y ya estamos a dos meses que se termine el año, a un, a menos de dos meses, entonces yo creo que, sí, si me preguntas por infraestructura, por proyectos concretos, eh, turísticamente nosotros apostamos por un borde costero, eh, de verdad que venimos añorando hace no sé cuánto tiempo, eh, y no arreglos parches, sino que arreglos concretos, arreglos que sean, arreglos que sean concretos, arreglos que se que se vean los cambios, entonces, eso ya es un gran incentivo para público, un incentivo público para los privados, ¿ya? Y después, claro, obviamente que el Museo de la Cultura de Chinchorro ha sido tan dividido, ¿por qué? ¿Quién lo ejecuta y quién no? Entonces, claro que también todo lo que sea cultura, eh, cultura se asocia también al turismo. Y estos, y estos grandes, eh, como el más el Chirota, que esperemos que sea, ya está pronto de terminar, que sea un ejemplo de que sí se pueden hacer grandes infraestructuras, y que claro, se ve beneficiar a la agricultura, pero la agricultura también lleva un turismo, tenemos, el turismo es un eje transversal, que, eh, que se une a un agroturismo, el comercio, el comercio turístico, la gente viene a comprar a Arica, la gente viene a descansar a Arica, viene a consumir a Arica, viene a comprar, a disfrutar las exquisiteces que salen de nuestro querido valle de Azapa, uno hace natural, cual abastece a todo Chile, entonces, todo eso la gente viene a ver, entonces, la cantidad de de obras, de infraestructuras que te pueden, que puedes generar en Arica, que ya están en en carpeta, y solamente están a la espera, de brazos inmobrarles. Como turismo, eh, yo apostaría por el borde costero y el museo. Bueno, estamos en un momento a puerto de una elección presidencial y también de diputados y consejeros regionales. Y ahí también, Alejandra, quería preguntarte, ¿qué piensas sobre esta? Siempre se habla de una zona franca turística para la región. ¿Eso a usted le parece algo relevante, interesante? ¿Puede ser un gran impulso? La verdad que nosotros como Cámara hemos, bueno, yo, no sé, desde que yo entré a la Cámara que venimos impulsando una zona franca de servicios turísticos, que ya sería como un gran impulso al turismo de la región. Pensando en que la región es una de las pocas regiones que no se ve contaminada por minería al cien por ciento, o sea, existe una minería muy pequeña, pero aprovechando eso podemos tener unas, una, una región netamente turística. Y por supuesto, pero la verdad es que eso va a depender de nuestros legisladores y también un poco lo que decía Aldo, va a depender de quiénes sean los gobernantes de turno y depende mucho. Nosotros como Cámara lo hemos impulsado, lo siempre gobernador que es al intendente, senador, diputado, todos nos piden reuniones, la verdad, y siempre ponemos a la palestra lo mismo, es borde costero, museo Chinchor, zona franca de servicios turísticos. Entonces, incluso si saliera una nueva idea, pero la verdad es que estamos llenos de tantas ideas, hay tantos estudios, yo creo que con quedarnos con dos cosas ya sería como suficiente y empezar a ejecutar. Yo creo que la región está muy pobre en ejecución de proyectos. Yo sé que es mucho más fácil estudiar, pero son pocos los ejecutores, mucho, mucho cacique, poco indio por ahí decían. Alejandra, un poco, no sé, quizá un poco, no sé si desencantada es la palabra, pero cuando se plantea que constantemente se plantean ciertas iniciativas y que esto ya es recurrente y no se está avanzando con la selectividad que a uno le gustaría, insisto en la pregunta, ¿un poco desencantada con las respuestas? La verdad es que sí, porque nos invitan a muchas mesas, la verdad es que uno como privado se agota porque cada una de estas promesas, cada una de estas promesas, o sea, cada una de estas invitaciones nos absorbe tiempo, entonces nosotros invertimos tiempo en toda esta ayuda y yo sé que el público trabaja por esto, por sus bonos, yo sé que es su trabajo, pero algunas veces nos desgastamos con mucho estudio. Entonces sí, definitivamente hay un desencantamiento, ya no ganas de participar en todas las mesas que existen, entonces al final si me invitaran a una inauguración, a la primera piedra de algo, yo creo que iríamos encantados, pero a más mesas, de verdad, una se desencanta y agota. Perfecto. En el sentido también, a lo mejor ya no por grandes obras, pero sí una política, existe una política pública que a lo mejor podría ser significativa para Rica o ya está y habría que a lo mejor ponerse, aprovechar mejor los instrumentos disponibles. Yo creo que hay que aprovechar más lo que está disponible. También tenemos que ver una cosa, Alberto, que es importante. Ya las autoridades ya prácticamente están muy debilitadas, están arreglando las maneras para irse y ojalá ellos quieran irse lo más posible porque en todos lados ya no puede funcionar. Hay un debilitamiento, todos vemos que no se refleja en el Estado de Derecho, el aumento también hay que ver, y ser sincero con esto, que no se ha podido controlar la migración totalmente despedida, el aumento de la delincuencia y de una delincuencia mucho más agresiva como la que existía. Y eso es una verdad. Y la autoridad es, sinceramente, ya, y le digo, no están demasiado debilitadas a esta altura del camino y nosotros estamos aún a las puertas de unas elecciones y estas puertas de elecciones que faltan de una semana, ¿cuánto faltan de una semana y tres o dos semanas? Hoy estamos en la etapa de moroneo. Ah, están todos, estamos recibiendo cualquier cantidad de ofertones, ¿cierto? Y mirándolo con mucha sonrisa, en verdad, no sé qué país el que van a gobernar, porque todo se ve bellísimo, se ve muy hermoso, se ve que ahora sí que vamos a salir adelante, por eso yo creo que deberían gobernar los que van a perder, porque siempre tienen muy buena idea. Pero estamos en la etapa de pololeo en este momento, en canto, y después del 21 vamos a llegar todos a la realidad. Imagínense, ¿cómo será que los candidatos no ponen ni al partido que pertenecen ahora? La hija ya no sabe de dónde son, porque son de un centro de madres, o pertenecen, no se sabe. Porque nadie se ha sacado fotos ni con el presidente, ni con el señor senador, abrazado como salían antes de hace cuatro años, abrazado prácticamente, metacanugazo. Y entonces quiere decir que algo está sucediendo, algo está sucediendo en nuestro país, que nadie cree en nadie, no podemos, en ese aspecto, y ojalá se conclite lo que estamos haciendo. Y esa importancia sabe que lo realiza solamente el sector privado, que debería ser público privado, pero el sector privado es el que está manejando, ¿cierto?, la parte económica de nuestra ciudad y de nuestro país. Y veo, mire, les puedo decirles en este caso que tenemos la corporación, que es Corfo, que es Corfo, y prácticamente ha sido una asociación, porque han puesto a personas dirigiendo Corfo, a personas que tienen nada que ver con la parte administrativa, o, digamos, no son un empresario de éxito, ninguna cosa. Han puesto solamente a los puros, aquí, amigos, y eso trae pésimas consecuencias, pésimas consecuencias al funcionamiento de nuestra política y credibilidad. Y eso es lo que está sucediendo. Mire, para terminar esto, lo que estoy diciendo, veamos cómo se va a venir abajo la construcción. Porque los políticos no piensan, están pensando en el futuro de Chile, están pensando más en beneficio personal. Y ver, entonces, las medidas populistas, ¿y eso qué está ocasionando? Está ocasionando una paralización en la construcción, porque las tasas de interés, todos sabemos, están aumentando. Ayer eran baratas, hoy ya están un poquito caras, mañana van a estar mucho más altas las tasas de interés. Perfecto. Pues estamos ya terminando el programa, estamos con Alejandra Severo, de la Cámara de Turismo, y Donaldo González, de la Cámara de Comercio. Y queríamos pedirles que den un mensaje final, una reflexión final, bien cortita, sobre el tema. Este es Arica 2029. Bien cortito, primero Donaldo, su mensaje final y luego para Alejandra. Mensaje que solamente que tenemos que cuidarnos, ¿cierto? Seguir cuidarnos de este bicho, que como digo anteriormente, que llegó para quedarse. Y la fe, tenemos que tener fe en el futuro. Y ojalá se hagamos escoger las mejores autoridades para nuestra ciudad y nuestro país. Todos queremos a nuestro Chile. Y le va bien a las autoridades, le va bien a Chile. Y eso es lo que queremos. No queremos un Chile polarizado. Somos todos chilenos, cariño a la montanera. No empecemos que, no es que tenemos que hacer aparte. No, no, no. Todos somos chilenos, todos queremos lo mejor para nuestro país. Un gran cariño, sobre todo para mi ciudad. Perfecto. Perfecto. Alejandra, también unas palabras al cierre, una reflexión final. Bueno, primero agradecer la invitación. Y bueno, un mensaje también a las autoridades. Nosotros como Cámara estamos dispuestos a trabajar y apoyarnos. Siempre y cuando sea en pro de la ciudad. Y siempre y cuando sea para ejecución y no más estudios. Y también se nos ha llamado de que nosotros todos queremos ver a nuestra ciudad emergente. Y yo creo que también, o sea, todos los que trabajamos en turismo, creemos que el turismo es un eje importante. Y de verdad deberíamos apostar a nuestra región, aprovechando la zona costera que tenemos y zona fronteriza que tenemos. De verdad, bueno, que somos muy beneficiados de vivir en esta región. Y por eso un llamado a todas las personas y a los que están escuchando también. Conozcamos la ciudad, conozcamos nuestra región. Si nosotros no conocemos nuestra región, es difícil volver a invitar a nuestras personas. Nosotros somos los primeros que tenemos que querer esta región. Cuidémonos todos y a nuestras autoridades. Nosotros dispuestos a trabajar con ellos y más ejecución. Gracias Alberto. Gracias Aldo. Alejandra, un besito. Alejandra, una precisión. A septiembre la ejecución presupuestaria alcanza el 37.4% a septiembre. Así que después se va a ir actualizando y vamos a tener la precisión de los datos. Por lo que comentaba de la ejecución. Así que bueno, queremos agradecer a Alejandra de la Cámara de Turismo, a Aldo González de la Cámara de Comercio por acompañarnos en este programa. Y a los auditores lo esperamos el próximo lunes por Capísima en el 104.9 y Capísima Multimedial.cl. Los dejamos con las noticias de Ojo de Águila. Muchas gracias y a cuidarse. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias Ronaldo. Gracias Alejandra. Gracias Alberto. Saludos Alejandra. Adiós. Cámara Chilena de la Construcción presentó Cámara en Acción. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la rama.